Pues buenos días o tardes o noches, ya saben qué problemas tenemos ahora con esto de los horarios dentro del encierro. Estimados televidentes, radioescuchas, amigos de Bellas Artes, que siguen nuestras transmisiones a través de las redes sociales. Estamos con nuestra charla de aniversario del mes de noviembre. Para aquellos que por primera vez vean este tipo de colaboraciones que tenemos, es una actividad que hemos desarrollado en los últimos 13 años en Bellas Artes y que es recordar algunas de las figuras importantes de la música que cumplen un aniversario redondo. 100, 200, 300, 400, 500 años. Nos han tocado algunos casos muy excepcionales de 600 o 700, pero es poner un punto de énfasis en algunas figuras que pocas veces se escuchan. Por supuesto, el año 2020 ha estado invadido por Bitrofen, por esta figura que al 250 aniversario de su nacimiento, el mundo se quería volcar en celebrarlo. Todas las grandes programaciones de los lugares de música en el mundo estaban pensados hacia Beethoven. Desgraciadamente, bueno, pues esta circunstancia del COVID-19 obligó a reestructurar las agendas, a quitar muchas actividades. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de un compositor colombiano. Estoy casi seguro que es la primera vez que hablamos de un compositor colombiano, al menos en San Luis, no sé si en México, sería muy presuntuoso decir que en México, pero sí en San Luis Potosí nunca nos habíamos acercado a una figura de Colombia. Son músicos que no son, en algunos casos, lejanos, como es Fabio González Zuleta, que el día de ayer, 2 de noviembre, hubiese cumplido 100 años de nacimiento. Fabio González Zuleta fue llamado en su momento el maestro de maestros, porque dada su larga permanencia dentro de la cátedra, el maestro González Zuleta comenzó a dar clase cuando tenía 18, 19 años en el conservatorio y siguió haciéndolo prácticamente toda su vida hasta que un ataque cardíaco, un infarto, lo aleja un año de la cátedra y finalmente regresa para pasar los últimos cinco años de su vida dando clase y, pues podemos decir, morir ahí en la cátedra. Hablar de la obra de González Zuleta es complejo, es un catálogo muy extenso. Estamos hablando de alrededor de unas 300 obras, entre canciones que fueron muy conocidas en su tiempo, hasta el acercamiento que tuvo hacia la música electrónica. Él musicalizó varias películas colombianas y, además, estuvo dentro de las vanguardias. Él fue alumno de los famosos cursos de Darmstadt, que Karl Heise Stochhausen impartió en esta ciudad alemana en la década de los 40's, y que cambiaron los rumbos de la música en el siglo XX. Nos alejamos de la producción sonora en instrumentos acústicos para acercarnos finalmente a la electrónica, a los famosos ordenadores, como se llamaban entonces, que ahora nosotros llamamos de manera coloquial computadoras. Estos aparatos que modificaban el sonido, yo captaba el sonido a través de un instrumento acústico y después lo modificaba de alguna manera. Usaron también mucho las máquinas de ruidos, que era alterar este sonido que ya teníamos, lo elongábamos o lo acortábamos a gusto y esto creó una nueva tendencia en música. Empezamos a incluir el ruido también y Fabio González Zuleta se va a convertir de alguna manera en el introductor de esta técnica, ahí en, primero en Bogotá y después en prácticamente toda Colombia, porque sus alumnos empezaron a llevar esta idea a otras ciudades importantes de Colombia. Sin ser un niño prodigio, Fabio González Zuleta comenzó a estudiar música muy pequeño, por un gusto de su casa. No provenía de una familia de músicos, esto es importante señalarlo, pero sí una familia con un gusto por la cultura, padres muy lectores, pero además gustosos del fenómeno sonoro, lo que propició que el niño fuera enviado a clases de piano a muy muy temprana edad y posteriormente al ver la facilidad que el joven tenía por la música, pues fue enviado a perfeccionar estos conocimientos con algunos maestros del entorno. Vamos a escuchar un primer ejemplo de su música, en este caso es un movimiento de uno de sus cuartetos, es una música aún dentro de un lenguaje que nos es cercano, podemos hablar de un neoclasicismo, entonces vamos a escuchar este cuarteto de Fabio González Zuleta. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya estamos de regreso, estimados televidentes, amigos, radioescuchas, seguidores de nuestras redes sociales, después de haber escuchado este primer ejemplo musical de la obra de nuestro invitado del día de hoy, Fabio González Zuleta. Les decía, una figura que tuvo alguna cercanía con nuestro país, este proceso que les comentaba del cambio de la música a través de la Escuela de Darmstadt propició que la mayoría de los jóvenes que estaban haciendo música en ese momento y que por supuesto tenían 20 o 30 años cuando está sucediendo este cambio dramático en la música, se conocieran cuando la comunicación a través de lo que ahora nosotros llamamos redes sociales no existía y habitualmente era comunicarse a través de una carta. Entonces el conocimiento que podía haber sobre lo que sucedía en otras latitudes era complejo por no decir que imposible. Muchas veces no sabíamos qué sucedía en el mismo país, o sea, no sabíamos qué estaban haciendo los del norte en relación a los del sur, sobre todo en un país tan grande como el nuestro. Entonces hablar de un lenguaje o de un discurso, de una idea americana de música era prácticamente imposible. Teníamos el gran crecimiento en Estados Unidos donde se habían concentrado todas las figuras que habían huido de Europa, por supuesto, y esta migración hispana que llega a nuestro país a través de la Guerra del 27 que va a traer, por supuesto, figuras como el gran Rodolfo Hafter que cambiarán la música de nuestro país. Aún con ello vivíamos un atraso musical importante y será hasta que los jóvenes en estos finales de los 40 comiencen a viajar a los veranos de Darmstadt donde se conozcan y podamos encontrar lazos de unión entre los lenguajes. González Zuleta estuvo en contacto con la mayoría de estos jóvenes mexicanos que había conocido en Darmstadt, por lo que de alguna manera pudiéramos hablar de una cercanía de Fabio con la música mexicana de alguna manera, al menos con los creadores mexicanos, por supuesto no hay un influjo. Sí, él tiene en algún momento obras que se acercan a un nacionalismo tardío, como la mayoría de los músicos que hicieron obra en el continente a lo largo de las décadas de los 30 y los 40, que acá en México, bueno, pues el nacionalismo, ustedes lo recuerdan, fue muy fuerte a través de Manuel M. Ponce, de Silvestres Revueltas, de Carlos Chávez, pero en otras latitudes este nacionalismo llegó tarde y en el caso de Fabio sí logró comunicar una nueva amalgama sonora a través de sus obras, tomar temas colombianos, en algunos momentos temas bogotenses y convertirlos en música de concierto que sin lugar a dudas está más que nada reflejada en su música sinfónica. Al final de esta disertación vamos a quedarnos escuchando un poco de su sinfonía, una obra en la que se respira sí un neoclasicismo, por supuesto es música sinfónica llevada al gusto de los lugareños, pero también es tomar estos aires nacionales y ponerlos en una palestra muy interesante. Bueno, pues no me resta más que invitarlos a que escuchen este último audio para que disfruten de la música de Fabio González Zuleta, afortunadamente en el servidor de videos, este rojito que no les decimos el nombre porque no nos paga el comercial, hay algunas cosas de González Zuleta, también en el servidor verde de música hay algunos ejemplos de su obra, entonces si les interesa pues el nombre ahora es muy fácil de teclear, Fabio González Zuleta con Z y puedan ustedes disfrutar un poco más de su música. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, no me resta más que agradecer su compañía e invitarlos a nuestra siguiente charla en el mes de diciembre para cerrar el año 2020 donde nos encontraremos con el centenario nacimiento de la gran soprano de origen rusa Ritestreich. Gracias. 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 Gracias.